Yo te voy a decir la verdad, yo creo que soy granjero. ¿No te gustan los granjeros? No. Yo creo que con vaca y gallina. Yo te puedo cerrar una vaca y una gallina, tú eres que sabe. ¡Es un match! ¡Besón! 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 Hoy tenemos nuestro primer cross collab con un canal de Santiago. Oye, son tres pesos. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué es lo que es mi gente? Aquí tres pesos. Hoy vamos a tener nuestro segmento que se llama cita rápida o la cita del botón. Nosotros vamos a hacer esto con las personas, vamos a sentarnos todos. Si duran cuatro minutos hablando, entonces hacen match. De lo contrario, si no les gustan, entonces le dan al botón y se tienen que ir. ¿Y con el match puede haber piquito? Claro, todo lo que tú quieras. ¡Qué rico! Todo lo que yo quiera no. Yo soy fuerte, espérate. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Qué bueno. ¿Estás nervioso? Un poquito. Yo cuando veo carne así, blanquita, pongo como medio, ¿tú sabes? Como que me va a dar un infarto, una vaina. Sí. Claro. Y tú dime. No, todo bien, todo bien. Yo te voy a decir, la verdad, yo lo que soy es granjero hoy. ¿No te gustan los granjeros? No. Yo hablo con vaca y gallina. Y te puedes regalar una vaca y una gallina, tú eres el que sabe. Está bien. Hola. Buenas tardes, mi amor, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Sí. Qué bueno. ¿Estás nervioso, eh? ¿Estás nervioso también? ¿Y tú? No me gustan los hombres que se intimidan conmigo. Es verdad, yo soy tímido. Pero yo no. ¿Y entonces qué hacemos en ese caso? Hasta yo quiero saber, pero no sé. Bueno, no sé. ¿Dónde tú ves? ¿Qué es lo que? Venezolano. Venezuela, no me encanta, me encanta. Uy, cuidado que me voy volando. Sí. Me pongo gago en el delante de ti. ¿Y entonces qué es lo que? Ya, nada, todo bien. Pero enamóreme a mí porque yo me cotizo, oye. No, la que se cotiza soy yo. Tienes que hablar, fluya, mi amor. Yo estoy aquí para responder todas tus preguntas. ¿Cuánto dinero tú tienes? 26. ¿Y tú? En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Son cosas, tú sabes, cosas que no manejo esa información como un exagerado. Mira, ¿y entonces? ¿No manejas la información de todas? Eh, pues ya te... Yo estoy preguntando cuántos años tienes. Me va a poner difícil. No, bueno, pues dale. Sabio, no tengo... Yo lo puedo presionar de nuevo. Eso se vale. Oh, porque... No pregunte, que tú no me gustes ya a mí, eh. Eso sí es The Gunsters. The Gunsters. Oh, no me gusta. Oh. Todavía no te he oído. You're lazy. Y yo, eh, gordito Biden. Si tú te quitas los lentes y yo te miro nada más. Oh, mi amor, ¿qué pasa? Y tú que yo te lo aseguraba de los lentes. No, no me gusta. ¿Cómo que no te gusta? No me gusta los lentes. A ti le tienes que gustar todo aquello que no me gusta. Wow, qué huevo. Ah, no, tú ve. ¿Por qué? Te jodiste, porque yo soy demasiado agresivo. A mí no me gustan los hombres agresivos. Úsame. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Excelente. ¿Tu nombre? Mi nombre es Antonio Fernández. ¿Y tu nombre cuál es? You're lazy. ¿Y quién te lo puso ese nombre? ¿Tu padre o tu madre? No sé, porque yo no estaba como que con uso de razón en ese momento. No, porque tú sabes que siempre uno pregunta, porque yo le pregunté a la mamá mía. No he tenido esa experiencia. ¿Y el nombre? ¿Cuál fue que me lo puso? Dice que Anthony, me dice la mamá mía. No, he tenido esa experiencia. El abuelo tuyo que se llamaba Antonio, yo dije que había que ponerte Anthony. ¿Tú eres referee o juegas fútbol? No, en verdad, yo no soy ni referee ni juego fútbol. Lo que pasa es que a mí me gusta cambiarme, así, diferente. Entiendo. Llamó un poquito la atención el usuario. A ver, en el estilo. ¿Y tú jugabas en voleibol o algo así? No, no exactamente. ¿Y saliste del gym o qué? Porque sabes que siempre me llamaba en Likra. No, me gusta vestir como que medio rarito a veces, medio diferente. Ah, pues fue verdad lo que estaban diciendo y afuera. ¿Qué? Que te gusta vestir raro. Sí, diferente. ¿Por qué? Porque esa soy yo, esa es mi esencia. Cuidado si te gusta llamar la atención cuando tú viste. ¿Tú te crees que una mujer con este pelo, mi amor, necesita una ropa para llamar la atención? No. Bye. Juro que no aquí eso. ¿Qué es ofrecida? Anuel es tu nombre, ¿verdad? No, te pasa como Anuel. ¿Qué tal? El chiri, la bestia, el intojable. Ah, da la par. ¿Qué? Y perdones. Pero una intro. Ejate, ¿cómo te dicen? Yo le hice. Oh, Rapunzel, una de las dos. Yo pensé que te decían la India Fresh. No sé quién. Si supiera te digo que sí o que no, pero no sé quién. Claro que, ¿en qué fue que vinimos aquí a conocer? Hola, Juley, sí. Rapunzel. De Santiago. Te iba a ella que no menciona la guía. Cuento Plata. Ah, pues somos ibaeños los dos. Claro, por eso que estamos aquí sentados. ¿Y eso para qué? Ah, si tú lo tocas, yo me voy. Si quieres lo puedes tocar. Si no, sigue hablando. No, ¿y para qué? Pues yo no voy a hablar. Vale. Se supone que estamos aquí y es para hablar. Vale, vale. Entonces, ¿para dónde le vamos a salir? Ándala. Dime por lo menos a qué tú te dedicas primero. ¿O con qué tú me vas a invitar? Tú no le está llegando el flow. Mírame. Yo soy camarógrafo de Carlos. Ella no sabe que nosotros, los camarógrafos de aquí, somos intocables. De verdad. ¿A qué tú te dedicas? ¿A la muela? Que no, que yo soy camarógrafo de aquí. Con razón. ¿Con razón qué? Que da tanta muela, ya te acostumbraste a escuchar todo lo que hablan aquí. Eso es muela, tú me pregúntate a qué es lo que yo me dedico y yo te digo. Vale, vale, sí está. ¿O eso no es un oficio para ti? Sí, claro. No parece. Y más si se trata de Carlos que... ¿Y tú a qué te dedicas? Yo soy comunicadora, agente inmobiliaria, soy modelo. ¿Te sigo diciendo? Sí. ¿De verdad? Ay, me voy a cansar. Soy comerciante, aparte de todo. ¿O tú haces de todo? ¿Qué te buscas aquí entonces? Porque con todo ese trabajo que tú tienes... Soy modelo, soy actriz, soy comunicadora. ¿También actriz? Se supone que esto es parte de mi ámbito, de mi trabajo. Y yo apenas lo que grabo aquí y... Eso significa que yo no soy mantenida. ¿Y tú eres mantenida o no? No, pero a mí me gusta mantener a las mujeres, que es diferente. Ay, tú ves, eso está muy bien. ¿Qué es lo que te gusta, el perna o la boca? Para que tú veas que fallaste, las cejas. ¿Fue un gancho que te tiré? Las cejas, yo he la atención. ¿Para dónde tú quieres ir? ¿Para Sosúa? ¿O para un río Flow El Sonador? O la playa de Sancomunidad. ¿Dónde venden chicharrones, está todo bien? Chicharrones con limón y una batatita frita. Es de la mía, para eso tenemos mango y chicha. El rey de los chicharrones allá en Puerto Prada. Canta de verdad. Baby, yo no soy intocable, ven y tócame. Que si tú no me tocas, nadie lo hace. Ese cuerpo tan sexy es un pecado que... El chiri de una se quiere comer. Pues yo puedo ser artista también. Pongan el match ahí. Ahora, amor. ¿Ya? Ah, ah, espera. Espera, espera. Yo no quiero otra gamesa, espera, dale. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Anthony. ¿Y tú? ¿Cuántos años tienes? 20. Samantha, 23. Soy más vieja que tú. No me gustan los menores. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo tú estás, mi amor? Bien. ¿Qué lo que dios tú eres? De Santo Domingo Este. ¿Santo Domingo Este? ¿A qué tú te dedicas? Yo soy modelo y estudio comunicación social y tengo una academia de modelaje. No, pues ya somos ricos. Y tú, ¿somos? Claro. ¿A qué tú te dedicas? Yo hago el ***, tengo un dealer y un par de cositas más. ¿Qué tú haces el ***? Sí. Ay, ¿es verdad? ¿Y cómo te va con eso? Yo creo que haces el ***. Va bien. ¿Es verdad? Muy bien. Ay, me gusta. Sí. Ay, eso está chévere. No, 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 espérate. ¿Qué tú haces el ***? De todo. ¿Y esos tatuajes? ¿No te gustan? No. ¿Pero en tu cuerpo o en el ajeno? En el mío no. En el ajeno se ve bonito, pero en el mío no. Ah, se ven bonitos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo que qué es lo que vamos a hacer? Para conocerlo. Tú tienes que ser un hombre decidido. Yo tengo decisión. Es de aquí para cenar. Vaino se veje. Ah, pero también me gusta comer. Pero y a mí también. Vaino se veje. ¿Qué te gusta comer? No, yo lo mío es camarones, pasta. ¿Tú cómo que estás dejando la dorcita? No, no, no. Cosa suave, pues ya yo dejé todo ese arroz. ¿Cómo estás viendo? A mí me gusta el arroz. Y a mí también, pero tuve que dejarlo porque ya me tenían que ir a pan de bulín. Y dime. Nada. ¿Y qué es lo que es entonces con el dealer tuyo? ¿Me vas a prestar cuántos vehículos? Hay unos cuantos. No lo estamos prestando, pero te podemos enganchar con financiamiento para que te encharque ahí. Ah, no, pero tú tienes que tratar de... Tú sabes. Pero tú tienes que ganarte eso. Yo te lo pongo, pero tienes que ganártelo. ¿Cómo que me lo tengo que ganar, Manin? No. Hola. Hola. ¿Cómo te está? ¿Cómo te está? ¿Está muy bien, y tú? Ya, Che. Yo no le quiero nada. Yo como que te he visto. Yo también, yo te he visto en algún sitio. ¿Tú aceptando? Sí. ¡Wow! ¡Wow! ¿Tú vendes vehículos, no? Sí. Y hago otra cosita que te la voy a contar aquí. ¡Wow! ¡Cuéntame! Pero déjame que te explicarte. Tú no sabes que cocinando. Espérate, espérate. ¿Cuánto tú ganas? Un par de pesos bien. ¿Qué es cuánto peso? Es que no te puedo decir porque eso es a Sara. Eso es a Sara. No te puedo decir. Hablamos ahorita. Hola. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ángel. Cristal. ¿Qué edad tú tienes? 19. 19. Ay, hay que le sentí como la noche todavía en la boca. Cuidado, güey. Cuidado, güey. Hola. ¿Qué es lo que? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Sí, sí. Se las imagina. ¡Wow! Ey, ey, cuidado, ey. Loco. ¿Y esta vaina? Loco, roche, ¿y me rebotó? El malandro de aquí. Toma, toma, toma. ¿Qué fue? Así no. A ver, me gustan. ¿Qué es lo que? ¿Me está mal, David? Hola, ¿cómo estás? Estoy bien. Tengo mucha campana. Pues yo no estoy cerca de la campana. No me la mire mucho. Tienes que fijarte en el loco, ey. Saludo. Lo primero es que tienes que saludarme así. Ponete ahí. No sabe, no sabe. No sabe, Eduardo. Yo no quiero que me atracen. ¿Todavía? Oye lo que yo te voy a decir. Oye lo que yo te voy a decir. Espérate. Espérate. No quiero nada. No quiero que digas nada. ¿El tiempo empezó? ¿No ha empezado? Tiene que estar de cabra tíguere. Tiene que estar flow. Entra de nuevo. Párate. Y entra de nuevo y siéntate. ¿Y todavía? Hay que cargarte. Lo amo. Quería brillar y lo brillaba. Yo tenía una pendiente contigo. Vete, vete. Ustedes se conocen. De Pepe. Vete, vete. Oh, yo estaba esperando y ahí me encontró video. Y ella llegó, me sacó sin mirarme así. Y yo, oh, ok. Nos volvemos a encontrar. Eso es malo, se trancoroso. ¿Te tenías fichado? Sí. Hola, un placer. Gustavo, un placer. ¿Cómo es tu nombre? Just Mar. ¿El tú? Just Mar. ¿Te gustan los perritos? Los perritos. Yo amo los perritos. ¿De verdad? Sí. ¿Tú tienes? No, no tengo. Pequeña tuve, pero uno va creciendo y uno va creciendo. Sí. Me presento, Gustavo. Ah, un placer. Y dime, ¿qué te gusta de las mujeres? Que no jodan. ¿Qué no jodan? Sí. Yo soy la perfecta. ¿De verdad? Sí. Yo soy súper cariñosa, pero no me gusta joder. Como tampoco me gusta que me jodan. ¿Qué faltaría entonces para hacer un match conmigo? ¿Cómo te explico? Esa sazón. Quiero ver en ti. ¿Qué sazón? No sé, te veo como que un poco serio. Sí, no, yo soy así cuando conozco a alguien. Ok. Después yo me suelto. ¿Tú no me querías suelto? ¿Y qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer? Me gusta estudiar, me gusta modelar. ¿Qué tipo de ropa? Yo modelo de todo. Claro, no modelo de lencería ni nada, es por el estilo. ¿Por qué? Yo diseño lencería, yo te dije. Buen adiós. Hola. Hola, Gustavo, un placer. Yohannes, no más. Yohannes. ¿Cuánto dinero te tiene? 23. Ay, Dios. ¿Y qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Dormir. Dormir. ¿Estudias? Sí. ¿Qué estudias? Todavía estoy, ay, quiero, 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 pero no quiero. ¿Y trabajas? No. ¿Vas a gimnasio o no? Un placer. Igual. Gustavo, un placer. ¿Elisabeth? ¿Cuánto dinero tú tienes, Elisabeth? 38. ¿38? Ay, Dios. ¿Tú trabajas? Sí. ¿En qué tú trabajas? Agua. Buenas tardes. ¿Y qué más tú haces en tu...? Tengo una tienda virtual. ¿Una tienda virtual? Sí. ¿Tú no tienes hijos o no tienes...? Sí. ¿Cuánto? Cinco. ¿Y de qué edad se puede saber? 22, 17, 2 y 9. Y uno que me falleció. Ay, uno sigue adelante como quiera, tú ha seguido adelante por lo que veo. Sí, claro. ¿Y qué más te gusta hacer en tu tiempo libre? Ir al cine, estar con mis hijos, cosas así. Playita, bañita así. ¿Te gustan los perros? Sí, poco, pero me gustan. ¿Tú aceptarías perros? Sí, ¿por qué no? ¿Y mantener? ¿Mantener? Sí, ¿alguien? No. Adiós. Y vamos bien, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Michael, un placer. Elizabeth. ¿Qué edad tienes? 38. ¿Tengo una relación actualmente? ¿Que sí estoy? No. No. ¿Ha sido Sugar Mami antes de alguien? No. Tengo que preguntar, son 38. No, mi amor, no, yo estoy muy buena para yo ser Sugar Mami, no. Son 38, pero estoy viva todavía. Saludo. No me dio la mano. Pero la mano estaba en proceso. Ah, bueno. ¿No me diste la mano? Se supone que de que tú te sientes, tú tienes que decir buenas. Yo estoy saludando a los que están afuera y la mano está en proceso a saludarte. No me saludaste. Ella es lo que te maldad allá en verdad. No, 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 no. Yo no estoy en maldad, no me dio la mano. Pero en proceso estaba. No me diste. Pueden ver el video, en proceso estaba la mano y de todo. ¿Se puede dar para atrás? Bueno, está bien, ok. Dale, dale. No creas que yo estoy en maldad, no es así, pero me han dicho dos cosas que me gustaron. Si tú dices una de las que ellos dijeron. No, está bien, está bien. Saludo. Hola. Te lo moviste por eso, en verdad, en Bacanería. ¿No ha dicho nada de que tú me puedes sacar? ¿Cómo que no? O sea, ¿por qué me sacaste? ¿Por qué te saqué? En verdad. No, no lo pusieron eso. No, pero yo lo digo. ¿No lo pusieron para atrás? ¿No lo pusieron? ¿Por qué tú me sacaste? Ah, ¿tú crees ya por qué te saqué? Sí. No. Por lo que hice anterior, pero que no salió. Que no es por eso. Yo te saqué porque yo te vi y tú tienes flow de hacer con mi mamá y no conmigo, entonces así no. ¿Con tu mamá? Yo soy muy joven, en verdad, para ti. Entonces, tú sabes. Sí, pero espera que tú me pregunte la edad. ¿Eh? ¿No era? Porque yo. Obviamente, pero me digan ustedes si estoy mal. Ve, típico de las mujeres, siempre están peleando, mira. Oye, no, yo no estoy peleando. Corazón, tú estás todo y todo. Me saco entonces. Ah, bueno, está bien. Pensé que no lo habían grabado. Ey, ese contenido, ¿tú sabes? Claro que sí, mi amor. No, porque te me lleno, ¿tú sabes? No, hombre, ¿y por qué? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿De dónde eres? De Jarabacoa. De Jarabacoa. En verdad, en verdad. ¿Cuánto años tú tienes? ¿Cuánto me das? No estoy preguntando cuántas ellas tienes, Dios mío. No estamos haciendo un cuestionario. ¿Y esto, Buena Levy? ¿Es cústilo? Yo te estoy preguntando cuántos años tú tienes y yo no estoy preguntando de que yo no se adivino. Mira la campana primero a Camilla. El hueso. Ah, bueno, ¿dónde está para tu mentira? Ya hablo así, ¿no? Vamos a hablar. Tú me caíte bien y de todo. ¿Ves? ¿Qué yo te dije? ¿Tú, ves? Es que tú estás amasado agresivo. Tú estás sacando a todas las mujeres. Es que es lo que tú quieres. ¿Sabes tú tienes que olvidar para saber por qué las saqué? Bueno, yo lo pregunté a ella. Fueron garcita y de todo. Las mujeres somos las que sabemos. Ya que lo pregunté a ella. Es verdad, te has razón. Claro. Hola. Saludo. Hola. ¿Qué tal y tú? Aquí, bien. Mejor que te veo. Y esa cara tan malón. Es que ella me ve con puta. ¿Quién? Yo. Tú. ¿Y cómo tú te llamas? Tú, baby. ¿Mi baby? Sí. Ok. ¿Y a qué tú te dedicas? Lo que sea por ti hago. Ok, pero ¿qué tú haces para yo conocerte? José. Ok, bien. Tú me das como un flow de que una vueltica en motor. Ahora sí. Tengo un 15 ahí guardado. Ya. ¿Y tú calibra ahí de todo? Lo que tú pidas. ¿Y para dónde tú me llevarías en el motor? La 42 pasó de moda ya, en verdad. Pero ahí están los frailes. Los frailes. Lo he escuchado, pero no he oído. Sí. ¿Y lo que tú me miras así? Me tienta. Yo creo que... Ya. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Todo bien. Se nota que está todo bien. Y dime, háblame de ti. ¿Cómo te han tratado los dominicanos, ya que tú eres extranjera? Súper bien. Tengo siete años aquí ya. Y un bebé dominicano. Ya, yo tuve la oportunidad de compartir contigo hace mucho tiempo. Estamos aquí para servirte. ¿En qué podemos ayudarte? No sé, recuérdame tu nombre. Me dicen Baby Dry, Lenín Enrique, mi nombre. ¿Cómo? Me dicen Baby Dry, pero mi nombre es Lenín Enrique. Ok, Lenín te voy a decir. ¿Y el tuyo? Genesis. Genesis. Es una marca de whisky, de coñac, ¿no? ¿Tú eres familia de esa gente? No, el principio. ¿En un choco alto ahí? No. ¿Para dónde tú me llevarías a una cita? Ahora mismo, para un yate. Pero bien. Dicen que las mujeres se conocen ahí, para ver si son lindas las playas. Vamos de una vez, porque tú sabes que yo te tirate en el agua. Ahí se va a saber, ahí se va a saber que es verdad que esa belleza, a veces esa belleza es natural, de verdad, real, como se ve. Ya. Y tú eres cariñoso, tú cocinas, tú cocinas. Claro, de todo tipo de comida yo sé cocina. Ok, pero cocina. Y la que no se hace, la mando a comprar, porque tú sabes que no te puedes adivinar tampoco. Yo no sé cocina, pero me gusta que me cocines. No, yo te cocino todos los días. Desayuno, comida y cena. Trapeo, friego, le hago el baño y trabajo y tú te quedas en la casa y no puedes salirme. Es verdad. Ah, no, no, hay minutos salen. Pues salen, entonces, yo me voy a tocar cualquier situación, yo no le paro nada. ¿Tú eres celoso? No. Yo te acepto a tu novio, ya tú sabes. Ah, no. Si yo soy completo. No. Saludos. ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Todo bien? ¿Y tu nombre? Genesis. ¿Y el tuyo? Jeremy. Un placer. Un placer. ¿Cuéntame de ti? No, yo soy un hombre, no tengo dinero, es lo primero. Ok. Sí. Importante. Sí. Gracias por tu sitio. Vivo aquí, soy dominicano. También soy chino y coreano a veces, tú sabes, pero no se habla de su idioma, pero soy de ella también. ¿Y cómo eres chino? Lo que pasa, mira, te voy a contar. Mi abuelo es chino, pero mi papá es dominicano. Entonces, yo tengo muchas nacionalidades, pero no te puedo contar lo que pasa. No es un secreto, no te puedo contar, no me lo pregunto. ¿Lo chino no? Sí. ¿Sí? No. Ah, no sé, tienes que preguntar a mi abuelo, no a mi papá, yo soy dominicano, ¿verdad? No, pues tú tienes que preguntar. No, es que yo no soy chino, yo soy dominicano. Ahora no eres chino ya. No, ya no soy chino. Es una broma. Ok, ¿qué te digo? ¿Qué quieres saber de mí? ¿Qué te digo? ¿Qué quieres saber de mí? ¿Qué no sé? ¿No, tú eres venezolana, verdad? Sí, soy venezolana. Me gusta la venezolana, realmente. ¿Qué te gusta comer? Que no sea la cachapa, por favor. Yo como de todo, me encanta. Mi comida favorita es la paella. Yo te iba a preguntar, ¿a ti te gusta el bistec? ¿Te gusta? Sí, con cebolla. Está bien, hay un problemita ahí. ¿Por qué? No, está bien, continúa, ¿qué más te gusta? ¿Cómo? No, que te gusta, sigue, sigue. Bueno, yo como de todo. Me gusta salir bastante, mi primera cosa para conocer. No, estamos bien, me gusta salir también, bastante. No, me gusta que me salen. No, yo no celo, yo no soy celoso. ¿Tú sí eres como medio celosita este? Un poquito. Ah, pero tú no te gusta que te celen, pero eres celosa. Ah, qué detalle. Pero empezando la cita, yo no celo. Ya después, si se formalizan. Es divertido celar. Sí, es verdad. Yo no celo, yo no celo, pero si es divertido para ti, ¿te entiendes? Una pregunta. Si nos estamos conociendo y nos seguimos en las redes sociales, tú me empiezas a comentar las historias. A mí me gusta, me encanta que me comenten las historias. Está bien. Me pongan querida y todo. Pero el hombre después, cuando te conoce, cuando ya te tiene, deja de contestar las historias, ¿tú eres así? No, yo voy a seguir. Aunque tenga otra, yo te tiro. Oh, bien, bien, bien. Pero te gusta eso, entonces por eso, tú sabes, yo voy a seguir. No es porque yo sea cuernero, ni nada de eso, ¿te entiendes? Es un detalle porque como te gusta, yo quiero complacerte a ti. Aunque yo tenga otra, yo te voy a seguir respondiendo todas las historias, todas. Y te voy a comentar, y te voy a decir, todo eso. Y si salimos, ¿quién paga la cuenta? Yo pago. Yo no tengo dinero. O podemos jugar piedra, papel o tijera, a ver cuál se embala primero. O sea, yo siempre ando con mi dinero. No, yo pago, yo pago, yo pago. Sí, yo pago. Eso está como que cuando... No, de verdad. ¿Y por qué tú dudas? ¿Por qué tú dudas? Cuando lleguemos al sitio, tú vas a decir, se me olvidó la tarjeta, y entonces voy a tener que yo pagar. No, eso no es así. Me da duda eso. Pero bueno, un placer. De verdad, si no fallaste, era tú que iba a pagar. Un placer, me llamo Manuel, pero me conocen como Colgato porque soy blanco. No es por otra razón, por si acaso. ¿Tú sonríes linda? ¿Te gusta, mi hija? Sí, sí. Me gusta la tuya, en verdad, también. Gracias. Y tus pelos, me gustan las rubias. ¿En serio? Ah, qué bien. Dime, háblame sobre... ¿Y qué tú te dedicas, no sé? Bueno, yo diseño ropa. Este yo lo diseñé. ¿Qué es? Este es mi marca. ¿Y tú me darías por intercambio? A ti. ¿Ah, pero te diseñas ropa de mujer? De todo, de todo. Ah, ok. Hasta vestido de boda, por si acaso. Bueno, todavía... No, pa. Tú es en el futuro. Ok, ok, ya. ¿Y si saldríamos, para dónde saldríamos? Bueno. Es que a mí me gusta salir, tú sabes. A mí también. A mí me gusta la comida. ¿Te gusta la comida? Me encanta. Si la primera cita tiene comida, vas ganando. Ahora vamos a ver si es verdad. ¿Te gusta el sushi? Me gusta, sí. Ay, ok. Está bien. Pero si hay paella, mejor. ¿Paella? Sí. Me gusta también, ok, ok. Podemos ir a un restaurante y después a un cine. ¿Te gusta la película? No, todas, tú sabes por qué no todas las películas. O sea, yo me quedo como dormida en el cine. ¿Y la de superhéroes? De superhéroes. Sí. Me está entrando al corazón. No, porque a mí me gusta la baba. Tú eres mucho de cita como tranqui. ¿Me gustan los superhéroes o si hubieras dicho que no, ay, Dios mío, muchacha, no hubiéramos funcionado, ¿no? No, me gusta, me gusta. Ok. ¿Cuántos años tú tienes? 26. 26. ¿Y tú? ¿Te gustan mayores o joven? Depende. En verdad me gustan mayores que yo. ¿Mayores? ¿Qué edad tú tienes? 26 también. ¿Te pusiste edad? No. ¿Tienes 26? Tengo 26, sí. Ok. Está bien. Yo nunca he estado con alguien de mi edad. Bueno. Pero no es menor, es lo bueno. Exacto. Ok. ¿Cómo te llamas? Que no te pregunte el nombre, ¿verdad? Génesis. Génesis. Génesis, ya. Un nombre bonito. Te voy a hacer tres preguntas. Dale. Frío o caliente. Responde rápido. Caliente. Arriba o abajo. Arriba. Adentro o afuera. Adentro. ¿En serio? Ay, eso da, mira, eso es peligroso. Ey, no, espérate, yo adentro, por si acaso. No, pero eso es peligroso. ¿Por qué? No sé. Pero elabora porque es peligroso, ¿cómo así? No, yo digo. Cuidado contigo. Te imaginas. Ahora, déjame ver. ¿Te gusta viajar? Tú viajas. Por motivos de papeles no puedo viajar todavía. Ok, ¿a dónde te gustaría viajar? España, quiero conocer España. España, ok. Estados Unidos todo el mundo lo quiere conocer. Como no he viajado mucho, a cualquier sitio para mi calle. Ok. Porque para dónde tú me llevarías. Para Miami primero, ya que quieres conocer Estados Unidos y después para España. Si pasa en Miami, porque hay un par de pruebas ya, por si acaso, tú sabes. Ok, tú me ayudas con la visa y eso. Tú me ayudas con eso, en verdad, sí. Se puede. Bien, pues vámonos para Miami. Nos vamos. Eso es malo. Un beso, un beso en la mejilla, un beso en la mejilla. Un abrazo. Pasaje, pasaje, cómprate lo que beso. Claro. Para yo comprar, para yo comprar el pasaje, tengo que dar el beso entonces. Porque como así, yo compro pasaje y no me dan ni un beso. No, porque anticipaba, no sé. Un beso que sea. Un abrazo, un abrazo. No, un beso. Un beso y te compro el pasaje, dale. Una mejilla. Pero dámelo tú a mí que te voy a llenar de labial. Es mejor para que sepas que ya tengo dueña. Dueña. Dueña, no, no vamos a conocer. Ah, pero, ¿y después cómo te llevo para Miami? Y después, ¿y si me encontró a otra? Ponle dueña, ponle dueña, ponle dueña. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Y un beso. A ver, me te vas a dar el beso y yo, ven. Hola, ¿qué tal? Bien. Carlos. ¿Y tú? Un placer. ¿Y tu nombre, perdón? Coraima. Coraima. ¿Te gusta tu nombre? Me encanta, porque es como yo, poco común. ¿Poco común? O sea, yo soy un tigre cualquiera. No, mi nombre es como yo. No, pero yo me llamo Carlos. Bueno, no sé, eso hay que descubrirlo. Ok, ok. ¿Te gustan los tigres sin barba? No, me gustan con barba. ¿Te gustan con barba? Sí, pero, eh, sí, sí, súper, súper. Ok. O sea, me gusta que huelan bien. Ok. ¿Y dónde más te gustan los pelos? ¿Los qué? Los pelos. En el pecho. ¿Te gustan en el pecho? Y si yo... Porque cuando me acuesto, así como, tú sabes, como que uno soba. Ay, me encanta sobar, dale. ¿Y dónde no da el sol? ¿Te gustan los pelos también? Depende. ¿De qué? ¿Te gusta hacer ejercicio? Eh, me encanta, sí. Ah, yo también. ¿Qué es? ¿Te gustan los cardio, la pesa? Sentadillas. ¿Sentadillas? Cardio, sí, me encanta porque realmente eso me ayuda. ¿Eres activo o eres...? ¿Activo o pasivo? Uh-huh. ¿De qué estamos hablando aquí? O sea, ¿activo o pasivo con qué? No sé, como tú lo quieres hacer. ¿Es por el arete que tú lo preguntas? ¿Este es el oído pasivo o cómo es la vaina? Sí, pero te lo tomas muy a pecho. ¿Eres activo o no? ¿En qué? Pasivo soy yo, estoy activo entonces. Ok, es decir, soy activo, sí. Ok, qué bueno. ¿Y tú eres activo? Sí. ¿Qué significa que tú seas activo? Bueno, que me gusta. Ah, que sí me gusta. No, sí, me encanta. No, a mí me gusta mucho. Ser activo hay que seas activo. O sea, tú dices que ese fuego ven en las cámaras. Fuego, exacto, claro. Fuego, 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 fuego. ¿Qué es lo que no te gusta? Como disque muy romántico, ¿eso no te gusta? Depende, tú sabes que hay momentos románticos, momentos duros. Descríbeme ese acto activo que tú dices. En todos lados, en todos lados. Si tú quieres, aquí, aquí mismo se da. Si yo quiero allá en la escalera, en la escalera se da. Eso me gusta. Ok, ¿y te gusta que te hablen? Sí, que griten como una gata. ¿El hombre? Sí. ¿Que griten como una gata? Sí, tú sabes, porque hay unos que hacen... Entonces me gusta, ¿sabes? Como que... Mira, yo nunca he hecho eso, ¿verdad? ¿Nunca? He gritado como una gata, no. Pero, pero... Lo podemos intentar. Yo estoy muy abierto a probar muchas cosas. Muchas, pero no todas. ¿Lo quieres intentar? Yo pudiera intentar gritar como una gata, sí, en verdad. Yo te voy a hacer gritar como una gata. Tú me vas... Espérate, espérate. Yo puedo gritar como un tigre. ¿No? Como una gata. Como una gata, no te lo prometo, pero podemos ir tanteando, tú sabes. Claro, ¿te gusta comer? Me encanta comer, sí. ¿Pero come fit o come lo que se te atraviesa? Como lo que sea. Me gusta comer fit y me gusta mucho comer comida chatarra. Me gusta un... ¿Eres así para todos? Un McDonald's tres cuartos, por ejemplo. ¿Eres así para todos? ¿Cómo así para todos? Como que a veces como es bueno y a veces chatarra. Sí, yo tengo como tiempo. Como que a veces yo estoy como en un proceso de, ok, no me importa nada y le entro a tú. Y a veces estoy como que, ok, viene Semana Santa por ahí, va a tener muchas fotos, muchas veces y empiezo, ya tú sabes. Ah, bueno, ¿no eres chatarrero? A veces. ¿En todos los sentidos? No, como en todos los sentidos. Eso es lo que te pregunté, amor, tienes que escucharme porque a mí me gusta que me escuchen. Ok, a mí me gusta escuchar también, pero no me di cuenta qué fue lo que no escuché. Te dije, ¿eres así siempre? ¿Comes bien y después chatarra? Con la comida, sí, pero no con todo. Ok. Tú eres así con todo, no, yo no sé, así con las mujeres, por ejemplo, de que a veces como fino, a veces como chatarra. ¿Te gustan popi o...? Eh, yo me fijo mucho en los sentimientos, he conocido mujeres popi muy chulas y popi muy desagradables y también guaguaguas muy chulas y guaguaguas muy desagradables, o sea que no me fijo mucho. O sea, ¿te gusta, no tienes problemas con bandidas retiradas? A mí me gusta el intermedio, a mí me gusta el intermedio porque yo me considero intermedio. ¿Te gusta ella? Eh, sí. ¿Cuál es más? ¿Te gusta ella? Eh, sí. ¿Es un match? A ver, es el momento donde te saca el huevo. ¡Miau! No, como una gata, como una... ¿Tienes que dar un beso? ¿Hay que beso? No, no. Un abrazo, entonces. Está bien, un abrazo. Como si fuera una miniatura. Es que no negocien, ¿o? No, pero ya sé, ah, güey. ¡Ah, hey, feliz! ¡Hey! ¿Y tú no hablas? ¿Tú eres mudo? No. ¿Cómo tú te llamas? Roni. Ah, yo soy Samantha. ¿Y esa trenza? Yo que me la hice de camino, pero se me rompió la dos comitas. Ay, ¿qué comitas que tú usas? ¿Tú sabes de la gomita esa, de la que me dan en el colmado? Ah, no, esas gomitas son malas. Te voy a regalar un paquetico. Sí, por favor, porque me hacen falta. ¿Y a qué tú te dedicas? Bueno, yo soy futuro en bienes raíces y... ¿Qué? Y soy bailarín profesional. ¿Es verdad? ¿Tú haces bienes raíces? Ah, pero hay un dinero ahí. O sea, soy futuro en eso. Todavía no me estoy especializando en eso. Ah, no, pues tú no tienes coarto entonces. ¿O tú tienes coarto? Porque los bailarines se ganan su par de pesos. Claro. ¿Y cuando yo me defleco? ¿Tú te deflecas? ¿Qué me deflecas? ¿Qué me deflecas contigo? Bueno, pero... ¿Hétero? ¿Cómo no te crees? ¿Qué calor? Hay como un dolor ahí. ¿Esta es la persona que me deflecas contigo? Yo me quiero deflecar contigo. ¿Te quieres deflecar conmigo? Sí. Pero... ¿Qué? Lo que tú quieras. ¿Qué vamos a hacer? Yo no sé. Una cosa. Una cosa rara. Ay, pero enséñame. Voy a tener a aprender. Es el que tú quieres aprender. Específicate. Lo que tú me digas que... O sea, tú me vas a decir que yo voy a hacer. Y ya. Separa. Ok. ¿Ensegúte que aprenda a bailar conmigo? ¡Dale! Bueno, haces... Uno. Hago... Uno. No es así, ya baila. No, no, no. Uno. Uno. Ay, no, te va a quema. Ay, Dios. No se puede. Pero tú tienes que enseñarme. Yo quiero aprender a bailar. Si tú me enseñas a bailar, yo te enseño a modelar. ¿Pero yo soy de modelar? ¿Me quieres ver? ¿Me quieres ver? Sí. ¿Pero es la era? No, así no se modela, en verdad. No, no. Te voy a hacer tu bullito, pero así no se modela, en verdad. No, es que yo no sé realmente. ¿Qué tú no sabes? Modelar. Pero, ok, ¿para dónde vamos después? ¿Para que me enseñe a bailar? Pues para que me enseñe a bailar. ¿Para que me enseñe a bailar? Sí. ¿Y esa es la salida que tú me invitas después de aquí? No, yo te puedo llevar a comer, yo no sé, un colmado, te puedo parar, porque yo no tengo cuarto ahora mismo. Ay, Dios. ¿Tú estás desgranado, loco? Toda la vida. Ay, no, así no, ay, no. Tú estás rugido. ¿Tú estás rugido? ¿En serio? No me dirás. Pero yo podría pagar por ti, porque tú me caes bien. Ay, yo no. Ya encontré la que le voy a quitar los... Digo, eh, eh. ¿Que tú me vas a quitar qué? No, no, no era eso lo que yo iba a decir. No, no era eso, no era eso. ¿Eh? Por ti yo me dejó chapea. ¿De verdad? Sí. 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 ¿Qué tonal? ¿Te tenías un beso o un abrazo? Un beso, un abrazo. El que tiene la verdad. Tiene la mentira. Lo puede grabar. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Un placer. Un placer. ¿Cómo te estoy? ¿Eh? ¿Y tú cómo te llamo? Bayon. ¿Y qué me tienes para contar más? Eh, yo soy sabe, uno es tímido, tú sabes, pero uno está de desahogarse. Ajá, desahógate. ¿Cómo te llamo? Yo me llamo Yasmar. Discúlame. ¿De dónde tú eres? Y soy de Venezuela. ¿De Venezuela? Ajá. ¿Pero qué sé de Iquera? ¿Tú vivo aquí? Yo vivo aquí en Santo Domingo. ¿Y tú? Aquí también en Santo Domingo. ¿Y qué te gusta hacer? Bailar. Ah, ¿te gusta bailar? Sí. ¿Qué bailas? ¿Qué bailas? Hazme un ejemplo. Hazme un ejemplo, un ejemplo. ¿Eh? ¿Me puedes hacer un ejemplo? ¿Qué significa eso? Yo no entiendo. Soy extranjera, no sé. Muerca. Aquí te ponemos un puerto. Ok. Mira, tú cocinas. Sí, yo cocino. Yo sé cocinar, pero yo te lavo, te friego. Wow. Te cocino. Te llevo el perro. ¿Sabes? Eso es mi lengua. El perro a pasear. Ajá. Y tú te quedas en la casa. Ahí, yo trabajo. El trabajo mío es el que, el trabajo que tú me quieres. ¿Sabes? Ayúdame. Ajá. Ok. ¿Te gusta trabajar? Sí. Pero tú, lo que vas a estar en tu casa. Ah, yo vas a estar en mi casa como una reina. El trabajo tuyo es hacerme feliz. Ah, no. Y ya. ¿Por qué? Porque a mí me gusta, a mí no me gusta, a mí me gusta que en pareja trabajemos los dos juntas. A mí no me gusta que me dejes en casa sola. Escúchame. ¿Y qué? Me voy a dar gole. Dame. Hola, un placer. Hola, un placer. Diosmar. ¿Cómo te llamas? Anthony. ¿Qué tienes para contarme? Estoy para escucharte, quiero oírte. Bueno, yo soy de Santiago, soy sobre el santiaguero. Ok, y me han contado que Santiago es muy lindo. Es lindo, ¿en verdad? Bueno, yo soy de Venezuela, me gustaría intercambiar culturas. Wow. ¿De qué lugar de Venezuela eres? Yo soy de Caracas. Caracas. De la capital, sí. Y dime, ¿te gusta hacer comida? ¿Te gusta cocinar? ¿O te gusta comer? ¿Sabes? ¿Experimentar comida? Bueno, a mí me gusta un poquito cocinar. No dije mucho, como dice la gente, como dicen por ahí. Pero al final y al cabo no saben cocinar porque yo tengo un amigo que me dio, que le gustaba cocinar y le digo, vamos a hacer un espagueti. Ah. Ya tú sabes cómo quedaba el mundo. Un espagueti, entiendo. Y cuéntame, ¿qué te gusta hacer en tus días libres? ¿Te gusta salir o te gusta estar en casa? Bueno, a mí me gusta conocer. Yo siempre en mis días libres, siempre me gusta conocer. No sé, me gusta ir a la playa mucho. Oh, ¿te gusta la playa? La playa es riquísima. Entonces, háblame de ti, háblame de ti. Tú sabes que siempre son famosas, vamos a decir, las arepitas venezolanas. ¿Sabes tú ser tus arepitas? Porque yo he comprado mi arepita venezolana de 50 pesos. Las arepas venezolanas. Yo hago arepas venezolanas, todo venezolano hace arepa. Yo cocino comida venezolana. Yo me dedico a estudiar. Yo soy estudiante. Soy modelo. ¿Qué estudias? Yo estudio inglés, arquitectura. ¿Inglés? Y arquitectura. Ok. ¿Qué es tu tiempo tú tienes estudiando inglés? Yo tengo apenas seis meses. Seguí empezando. ¿Pero sabes algo, por lo menos? Lo básico. Dime algo en inglés para ver. A ver, ¿qué quieres que te diga? Whatever you want. Ok. Ok. No, porque tú sabes, como yo sé inglés, yo sé inglés, yo te puedo también enseñar un poquito. Ah, bueno, perfecto, tú me puedes enseñar. Yo te digo ahí que un I love you y tú me lo respondes. Hombre, yo pensaba que tú me hiciste un I love you y yo lo hacía. Sí, yo me sacaba el carácter que tú me hubieras. Ok. No, bueno, I love you. ¿Y qué edad tienes? Yo tengo 24 años. ¿Y tú? Ok. No, yo soy una niña. Yo tengo 19. ¿19? ¿Tú te consideras una niña con 19 años? No, yo no me considero una niña con 19 años. Ya, uno es independiente. Ok. ¿Qué es lo que más te gusta de tu país? ¿Qué es lo que más me gusta? Pues sus maravillas que tiene, su... ¿Cómo que se diría eso? Su cultura. Realmente todo. Yo amo todo mi país. La gente, el bochinche, como nosotras le llamamos. Aquí el bochinche también. Ajá, como ustedes también. Me gusta mucho el Rápido Comunicano. Vamos a decir, yo te voy haciendo una pequeña pregunta. Vamos a decir si se puede hacer aquí. En verdad, tú sabes, siempre hay una controversia sobre el presidente de ustedes allá en Venezuela. ¿Qué tú opinas sobre eso? ¿Te gusta o no te gusta? Bueno, yo no me gusta mucho opinar de la política porque yo no me gusta la política, pero yo opino que, o sea, que lo que hay en Venezuela ahora mismo es culpa del mismo gobierno y pues no es así como que tengo mucha opinión acerca de eso porque no voy con eso, con la política. ¿Y de aquí, de República Dominicana, qué es lo que más te gusta? Aquí me gusta todo. Me gusta la gente, me gusta las playas, su cultura, su manera de ser hospitalario con las personas y todo eso. Qué bueno, qué bueno. ¿Sí? ¿Has visitado tú Santiago aquí? No, no he visitado Santiago. ¿Me vas a llevar? Claro, porque yo soy de Santiago. Ah, bueno, me lleva. Pues vámonos entonces. Pues vámonos. Un abrazo. Un abrazo. Un beso. Un beso en el cachete. Un beso en el cachete. ¡Ahhh! Hola, ¿qué tal? Cristal. Mucho gusto, Cristal. Soy Anthony. Hola, Anthony. ¿A qué tú te dedicas? Soy encargado de empresas y tú. ¿De qué empresa? De tienda de ropa para caballeros. Ok, no se nota. Bueno, bueno, y la copa. ¡Oh! ¡La apacó! ¿Me la encendió? ¡La apacó! No, no se vale, porque yo la quería dar primero. Está bien, pinta tú que le damos. ¡Ah! Hay que darle a la mesa. ¡Ah! ¡No! ¿Qué quieres? ¡No, no, no! ¡Se va! ¡Yo tengo la campana! Pero yo le di primar. La regla de la campana. Si tú le hubieses dado primero en condida, puta que era. No, no, no. Te da suerte porque me voy. Pero tú tienes descuento para la ropa. ¿Para ti? No. Dios. Solo dame un minuto. Me quiero desahogar. No lo vea todavía, mi amor. Una sorpresa. Ok. Hola, otra vez. Hola, mi amor. Vamos a hacernos cuenta que no nos conocemos. Ok, no nos conocemos. Hola, Cristal. Un gusto. Cristal. ¿Dónde fue que tú me dijiste que vivías? ¿Dónde? En las praderas. En las praderas. Ok. ¿Y tú? Yo vivo en Santo Domingo Norte, Jacobo Magluta. Colina del Arroyo 2. Eso es lejos. Eso está ahí mismo. ¿Tú tienes carro? Claro. Ok. Pues sí, te acerco. Mira. ¿Y qué es lo que te gusta hacer para divertirte? A mí me gustan mucho los coros de karaoke, coros en yate. Yo le meto y desafío y no lo gano. Ah, ok. Está heavy, sí. ¿Coros de yate? Sí. Así, más o menos, mira. Vamos pa' allá. Ey, pero tremendo yate, ¿qué hay ahí? Vamos pa' allá. Pero, wow, pero tú estás bien de yate. Vamos pa' allá. Mira, pero íbamos a hacer una cita porque ya yo lo que quiero es... Te lo voy ahora. Ok, ok, ok. No lo voy a todavía que me daña la sorpresa. Ok. Fui en un high-end de todo ahora. Ah, ok, está heavy. Mira, y entonces, ¿y tú soportas cena hoy? ¿Para dónde tú me llevarías? Pan de te guste, pues yo como de todo, yo quiero que tú lo que a ti te guste, pero yo quiero comprar acetes. Ok, me gusta. Yo es pa' ti que estoy puesto. Yo ya, sácame esos tigres de ahí que eso es mío. Yo me voy a llevar... Espérate. Vamos a eso pa' allá. Ok, me gusta. ¿Qué es lo que tú dices, mami? Un hombre decidido. ¿Por qué es lo que tú dices, mami? Porque yo lo que estoy yo decidido, me jinco y hago vaina. Sí. Ok, sí, me gustaría. Mi amor, tú me aceptas una cena. Yo lo vea todavía. Ok, ok. La producción está buscando eso. Tú me aceptas una cena romántica, con vista al mar. Espérate, te voy a poner esto por si acaso, no te decido. Romántica, con vista al mar, las luces. Los pajaritos. Ay, Dios mío. Qué sé yo, no sé. ¿Y qué fue lo que te pasó? Yo quiero ver el regalo primero. ¿Pero y después qué tú le das eso? Pero déjame ver el regalo. Guau, qué cojones. Tú no sabes lo que hace eso. Oíste. Bye, bye. Sí quiero verte. ¿Va a seguir? Dos cojones. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Mi nombre es Angie. Cristal. Qué bueno. ¿A qué tú te dedicas? Yo soy artista. ¿Eres? Artista. ¿Artista? Sí. ¿Qué cantas? Dembow, trap, lo que sea. ¿Es verdad? Sí. Pero tú estás... ¿Con quién tú estás comenzando? ¿Con quién me estás manejando? Ajá. Es Anthony TV Show. ¿Adonid TV Show? Anthony. Ah, yo dije que Adonid TV Show. Ah, ok. ¿Y con quién a ti te gustaría grabar? ¿Con quién? Oh, con Anuel. Con Anuel. Coño, pero visionario el tipo. ¿Y ya te encontraste tú a Jailene? No. Ya, ya, ya. Ahí se demuestra que Anuel fue que rebotó a Jailene. Hola, Mulda. Bien, ¿y tú? ¿Cuántos años tienes? 20. ¿A qué te dedicas? Yo soy modelo comercial y audiovisual. Ok. ¿Vives sola o con tus padres? No, yo iba con mi mamá, pero ahora mismo estoy viviendo en Punta Cana, porque estoy trabajando allá. Ok. ¿Ella pasó a tu universidad? Sí. Ok, qué bien. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? Yo, artista. ¿Artista? ¿Y qué género cantas? Trap, dembow. Ok. ¿Y tú tienes un tema tuyo propio que me puedas cantar ahí? Sí, pero yo no canto cosas sentimentales. Ok. ¿Vaina depresión y así? No, yo canto vivencias de la vida real y cosas así. Ah, ok. Gracias. Pero canta un chin, canta un chin. ¿Te voy a canta un chin? Dale, sí, se la vamos a pasar. Dale, dale ahí. Ok, ya está grabando. Te voy a canta un chin. Eh, 12 de febrero, un día como Ignacio de Guerrero. Un chamaquito tan puro, con un corazón tan bueno. Viendo como la traición siempre la lleva de primero. Y los mismos pana tuyos se te viran por un c... ¡Ya! ¡Déme la CCF! ¡Exacto! ¡Ya! ¡Hola, niña! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Michael, un placer. ¿Cuántos años tú tienes? 21. 21, estamos ahí más o menos con la edad. ¡Qué bien! ¿Cuántos tú tienes? 20. ¿A mí? ¿Y por dónde? Yo creo que me soñé contigo anoche. ¿Es verdad? Sí. Cuéntame, ¿qué pasó? No, no, espera, que estamos en cámara. Yo como que me imagino que fue lo que tú soñaste. No, nada malo, yo soy un muchacho bueno. Y cuéntame, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Yo normalmente me gusta la playa, me gusta salir, el brunch, la cosa, con los amigos. Ok, vamos bien. Sí. Yo soy modelo, comercial y audiovisual también. Ok. He salido en algunas publicidades. Se puede decir que es reconocida donde tú comes. No se puede mencionar, supongo, ¿verdad? Las marcas. Dale, gracias. ¿Y tú a qué te dedicas? Yo estudio, termino este año ya, comunicación. ¿Comunicación? Sí. Perfecto. Y trabajo en la universidad también. ¿Y cuánto te falta para terminar? Dos cuatrimestros. Ok. ¿Y a qué tú aspiras? Vivir fuera, totalmente. Múdate, emigrame. Sí, totalmente. Soy mi maestría allá afuera, en Boston. Y quedarme ya, tener mi familia allá y todo eso. Ok. ¿Y cuál sería tu cita perfecta o ideal? Bueno, ¿qué te digo? Yo sin más de quedarme en casa normalmente. So, una pisita, estoy yo viendo Netflix, todo bien. Ajá. Crepe. ¿Y la tuya? ¿Pero siempre así o...? No, no. Tengo mi día de desacato también. No te puedo decir que no. ¿Y qué niveles de desacato tú tienes? ¿Tú salas de la discoteca? Una salidita con los panas de vez en cuando. ¿Tú salas de la discoteca? A veces. Te fuiste. ¡Pero es a veces! No, te fuiste. ¡Cualquiera sale! No, te fuiste. ¿Tú no salas de la discoteca? No, no me gusta ese ambiente. Ariel. Yo soy muy chile en verdad, donde estás en mi casa. Él estaba yendo primero bien ahí, pero no daño con eso. Hola, ¿cómo tú estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, viéndote bien aquí sentado. Gustavo, un placer. Gustavo, ¿cuántos años tienes? Yo, 25. Oh, ok. ¿Y tú? 20. ¿20? Sí. Una niña, todavía. ¿Tú terminas otra universidad? Me falta un año. ¿Qué tú estudias? Cinematografía. Uh, qué chévere. Mira, yo soy modelo. ¿De verdad? Contrátame. Mucho gusto ahorita. ¿En qué área más tú te explicas modelas? Yo hago comerciales, más que todo, y también videos musicales. Ok, ¿no modelas ropa, nada de eso? Sí, también. ¿También? De todo, claro. Menos eso. ¿Qué tú pensaste? Que no, ¿quién dijo que yo estaba pensando en eso? Ok. Ok. ¿Y qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta salir con mis amigos, ir a la playa. Yo soy fashionista también. A mí me gusta crear contenido para mis páginas. Entonces, sí, más o menos por esa área. ¿No te gusta salir a la discoteca, verdad? No. Nada de eso, del medio. Ok. ¿Tú bebes mucho o vayna así? Yo bebo y bailo, pero no me quedé mucho. Ok. ¿Y más o menos qué tú aspiras en la vida? Negocios, crear contenido, la ropa me gusta. Interesante. Oh, también. A mí me encanta también eso. ¿Cuál fue el chile? ¿Eh? ¿De qué te ríes? No, no sé. ¿Te gustan los perros? Sí, tengo uno, se llama Coco. ¿Qué raza? No tienes raza, es como que mezclado ahí, no sé. Hijo, yo no sé de esto. Un perro como quiera. ¿Y tú estudias? Sí. Estudiaba medicina, pero me salí de eso. ¿Por qué? Realmente es lo mío, pero hubo cosas que pasaron, pasas que cosas, entonces me salí. Realmente como que yo abarco muchas cosas y no era mi área realmente. Soy muy independiente, no me gusta. Ah, eso es perfecto. ¿Y qué te gusta de un hombre? Me gustan, ¿de físico o...? Las dos cosas. Ok, a mí me gustan flaquitos, más o menos a mi tamaño o altos, que sean blancos. Y... ¿Y qué estamos esperando? Vámonos. ¿Qué va? El match, ya, el match. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un besito. Un abrazo. 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 No, a mí me gustan los morenos. ¡Ay, ay, ay! ¿Y dónde eres? Yo soy punta canas, pero сейчас vivo aquí en Santo Domingo. ¿De qué pares en Santo Domingo? El distrito. No, vos no tengo muchas luchas con Uber. Eso está perfecto. Válido. Si yo te lo dijera después de aquí, vas a salir, ¿por dónde quisieras ir? Eso depende de ti. ¿Te gusta el hombre sólo tomo la decisión? 100%. ¿Tú la tomas? Depende de quien sea. ¿Y cuál es por ti? ¿Conmigo? No, por ti, sí, porque me gusta el tono de piel, en verdad, es como un tono como que canelita, va conmigo, hacemos match, como ahora como lo vamos a hacer en el video también, ¿verdad? 100% Ay, 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 ay Cuéntame, ¿qué te haces en tu tiempo libre? En mi tiempo libre yo me dedico a la música ¿Tú haces música? Sí, yo hago música ¿Qué tipo de música tú haces? Hago R&B, trap, dancehall y afrobeat ¿Pero tú cantas? Sí, yo canto ¿Y cuál es tu género favorito de que es para cantar? Mi favorito es el R&B Es como que lo que me mueve, como que yo puedo hacer otro género, pero es el que me sale fácil ¿Y cuáles son tus influencias musicales principales, por ejemplo? Principales, The Weeknd Bárbaro Eladio Ey, ey, ya me compraste, dijiste Eladio Es que Eladio Carrión, en verdad, la H Mi papá, mi patrón Yo no vine con sabrigo porque ya lo tengo quemado ya, pero Eladio, en verdad ¿Pero tú no estudias entonces? Sí, yo estudio, yo en verdad, ¿cómo te explico? Yo estudio, pero es que yo voy a comenzar a estudiar fuera Porque mi familia vive fuera, mi familia vive en Estados Unidos y en Francia, entonces Ok Yo voy a esperar a que yo me vaya, entonces mientras tanto estoy impulsando mi carrera musical aquí en El Patio ¿Pero qué tú estás estudiando? No, yo no estoy estudiando todavía, pero tengo pensamiento estudiar marketing Ok, chulísimo Yo estudio comunicación ¿Comunicación? Ahí está Y nos estamos comunicando aquí Canta, canta, canta ¿Qué tú quieres que te cante? Lo que tú quieras ¿Para enamorarme? Para enamorarme Oye, oye Estar contigo se vuelve una fantasía Juraste un mundo conmigo, pero sé que eran mentiras Los bandidos no se enamoran, diablos, pero quiero un día Pasó todo lo contrario a lo que se suponía Desde ese atardecer por ti cambié Ya no quiero otra mujer, me pongo mal con verte Ey, ya aprendí a querer Ya si quieren más tienen que buscarlo, si ya me eclipsé Ey, aproveché el video para hacer promocarlo y me disculpa Y entonces, háblame de ti ahora y ya yo te hablo de mí Ok, yo soy estudiante de comunicación Me gusta el cine, me gusta la cámara Creo que contenido o ese Perfecto, loco, eso está perfecto Uy, ya no se cortó más nada Ya hicimos, ya, esta es la mía, ya Ya no se cortó más nada ¿Te gusta a él? 100% ¿Te gusta a ella? 100.000 Esto es match Beso, 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 beso Y aquí para Nazca Permiso, permiso la gente Nos vamos, nos vamos, nos vamos Esto fue el primer cross collab con 3 pesos Yo lo que quiero es que ustedes vayan ahora Al canal de ellos Le digan vengo por Carlos Durán Y vean el video que más les gusta Y le den like Pero den like a este también 40.000 likes hacemos otro Dale Vamos, me fui Oh Yeah